Un puro callo, un mundo enorme, Me contiene que ser el morante. No me ames, ni morir pienses, Que parezco diferente. No piensas en la opción De pasar el tiempo de tu voz. No me ames, ni comprendo Una mentira que sería. Por favor, no merezco Y no me ames Más quedas en otro día. No me ames, porque estoy perdido Porque cambié el mundo Porque estoy nacido Porque no se duelen Pero somos un espejo Y tú así serías Lo que yo le pide pego No me ames, para estar muriendo Dentro de una guerra Quiero hablar de un destino No me ames, para estar en guerra Quiero estar en duelo Como un gran amor Por el azul del cielo Por el azul del cielo